El cambio climático golpea sin parar a los países de América Latina y con dramatismo impacta también aquí en Chile y en el sur de este país donde nos encontramos en un programa con el canal de televisión de la Universidad de Concepción, TVU. La situación se ha agravado a tal punto que el norte de Chile se está convirtiendo cada vez más en un desierto mientras aquí en el sur ocurre que la falta de agua es tremenda. A tal punto que se habla que un 95% de déficit se sufrió el año pasado. Bienvenidos a Claves y ya les digo, esta es una producción con el canal de la TVU de Concepción. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y es un placer presentarles nuevamente conmigo a la compañera Colomba Podero de TVU Concepción. Bienvenido Gonzalo a la región del Biodío y por supuesto a TVU, nuestro canal de la Universidad de Concepción. También le damos la bienvenida a nuestros participantes del programa de hoy, nuestros invitados. Oscar Parra, él es doctor en Ciencias Medioambientales de la Universidad de Concepción. Carlos, perdón, Alfredo Belling, él es de la Asociación de Agricultores de Tian, una de las zonas que más ha visto afectada por la sequía de la región del Biodío. Ariel Durán, coordinador regional de la Delegación Presidencial para Recursos Hídricos. Y Pablo de la Fuente, coordinador de la Macro Región Centro Sur de la Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura. Muy bienvenidas. Muchas gracias. Gracias también de mi parte. Y el cambio climático se ha convertido en un grave problema para Chile, decíamos. Pero, ¿cómo afecta este problema a la nación? ¿En qué se encuentra el país en este momento agobiado por esta crisis? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo quisiera, de manera de introducción, y como que sirva de marco de referencia, Chile pertenece a Sudamérica, y Sudamérica es una de las áreas más ricas en agua en el mundo. Tiene a Brasil, que es el país más rico en agua respecto a la cantidad de población que tiene, y Chile ocupa el 14 lugar, el 14 lugar de los 200 y tantos países que conforman, digamos, el planeta. Un país rico, pero, como usted lo ha indicado, sufrimos en este momento, ya por efecto del cambio climático, de una situación de sequía que cada vez más se hace más grande. Y eso es también por otra característica del territorio nuestro. Usted lo indicó, ya tenemos un país que, a pesar de que en volumen es muy rico en agua, esta agua se encuentra muy mal distribuida. Y lo otro que es importante, y hasta aquí llego, en el sentido de que nosotros hemos ocupado ya de manera muy mala el territorio. Hemos hecho una ocupación territorial ya que no tomó en cuenta las características del sistema natural del país. Nuestro territorio ha ido cambiando, Alfredo, cada vez el desierto ha avanzado hacia el sur. Ya no se ven esas lluvias de días y días acá, especialmente en la región del Biodío. ¿Cómo ha afectado este cambio, la atmósfera, en la agricultura, específicamente, en el sector que representa? Bueno, en realidad el cambio climático ha llevado a que en el fondo se están corriendo las precipitaciones hacia el sur y la cantidad que está cayendo ha disminuido todos los años. A través de la corriente del Niño, allá hay unos cambios más fuertes. Pero en general creemos, digamos, que por otro lado también se están concentrando las cantidades de milímetros que caen en ciertos meses. Y antes teníamos, no es cierto, que en abril llovía mucho, ahora prácticamente no llueve. Y en junio, julio se concentra, digamos, el 80% casi de la biometría. Por lo tanto, eso ha hecho, digamos, de que muchas zonas han tenido que cambiar también sus cultivos, no es cierto, o introducir, no es cierto, sistemas, digamos, para utilizarlos en mucha mejor forma como son los riesgos tecnificados, que ya sea son riesgos por goteo, ya sea con carrete, pivote, o que significa una utilización cercana al 95% de eficiencia. Así que tenemos como, no como programas, pero el sentido de que tenemos que estar cambiando, no es cierto, los cultivos y también cambiando la forma de trabajar el suelo, creemos que, y la utilización también del agua, que es lo más importante. ¿Qué indican los estudios realizados hasta el momento? ¿Cuál es el balance histórico de las consecuencias del cambio climático en Chile? ¿Cuál es la gravedad del problema? Bueno, la gravedad del problema está dada, por ejemplo, entre los años 2007 y 2014, Chile disminuyó en prácticamente un 44% el total de la lluvia caída, eso en promedio a nivel regional, y eso da cuenta de una disminución sistemática de las precipitaciones. Y eso sin duda que afecta, dentro de los 500 años más secos que ha habido Chile, esa concentración de tiempo de la falta de agua en los sectores rurales ha significado una falta de agua no solo para el riego, que era la que explicábamos anteriormente, sino que también para el abastecimiento de agua de las familias que viven en los sectores rurales. Cuando nosotros observamos en un mapa regional cuáles son los territorios que tienen agua potable y de la empresa sanitaria, nos damos cuenta que en la práctica, desde la perspectiva territorial, esa concentración o esa área es bastante pequeña en comparación con el territorio general. Hoy día en la región del Bío Bío hay prácticamente 40.000 personas que son abastecidas a través de camiones aljibe y en paralelo se están desarrollando una serie de inversiones que tienen precisamente que ver con abastecer a estas familias con soluciones de agua potable permanente y de calidad, especialmente en los meses que son más sensibles y que van entre diciembre y el mes de marzo, abril de cada año. ¿Cómo se hace frente a este problema? ¿Qué conclusiones han llegado las autoridades? La presidenta Bachelet participó de la COP21 en noviembre pasado en París, donde las principales potencias también del mundo se comprometieron a disminuir las emisiones, que obviamente están afectando también a esta crisis hídrica a nivel mundial. Efectivamente, el gobierno de la presidenta Bachelet, dentro de su mandato, fue una de las prioridades. Recientemente en la cumbre mundial, ¿cierto?, se determinó que el gran enemigo público a nivel mundial hoy día es precisamente la escasez hídrica. En ese contexto, el gobierno ha tomado medidas y va a tomar medidas a corto, mediano y largo plazo. Corto plazo, con acciones inmediatas, como recién decía Alfredo, ¿cierto?, acciones inmediatas, que como combatimos rápidamente a través de la tecnificación. Tecnificando, creando sistemas de riego eficientes, permitimos disminuir un poco esta brecha que existe entre la escasez hídrica y la necesidad de agua, ¿cierto?, pero también con medidas de carácter institucional, medidas que son a mediano y largo plazo y dentro de las cuales están dentro de las medidas, basado en análisis del Banco Mundial y otras instituciones, ordenar la institucionalidad del agua que existe en Chile. Hay una conclusión que existe en más de 40 instituciones relacionadas con los recursos hídricos y en un sistema horizontal sin una verticalidad que permita una real coordinación para poder salir en forma eficiente de este problema de la escasez hídrica o de la sequía. Entonces, dentro de esas medidas también se ha determinado la parte administrativa, pero en la parte práctica, embalsar el agua. Eso es básico. Pero el embalsamiento de agua significa largo plazo o mediano plazo. Pero se están tomando las medidas porque no se han hecho en los últimos 40 años lo que estamos haciendo hoy día en los próximos 4 o 5 años que es absolutamente necesario. Adriel, la agricultura se ve naturalmente afectada, ya hemos escuchado, de una manera dramática. Pero no solo son los campesinos o los agricultores los que están afectados, también la gente de la ciudad porque eso significa un encarrecimiento de los alimentos y en muchas partes del país el agua se hace cada vez más escasa, incluso aquí en Concepción. Bueno, nosotros hoy día una de las ventajas que cuando se inicia el mandato de la presidenta Bachelet lo primero que hace es nombrar un delegado presidencial que tenía por propósito elaborar una estrategia o una política para los recursos hídricos. Esa política estableció en grandes términos que era necesario no solo modificar la institucionalidad del agua, los servicios públicos que están detrás de una problemática como esta, sino que además un concepto que tiene que ver con el aumento de la disponibilidad. Y ese aumento de la disponibilidad hoy día nos obliga como país a ser capaces de embalsar el agua y aprovechar recursos naturales que están disponibles como por ejemplo cosechar el agua lluvia. El agua lluvia que si bien cae en periodos de mayor concentración, bien puede ser utilizada tanto para el consumo doméstico como para el riego en pequeños invernaderos, por ejemplo. Entonces, este desafío que tiene que ver con la sequía y con la disminución del agua a la cual normalmente estábamos nosotros acostumbrados, nos obliga como país a adecuarnos a ese cambio climático, aumentando la disponibilidad de agua, pero también buscando otras alternativas como la cosecha de agua lluvia o el uso de agua de mar a través de la desalación. Entonces, nos obliga a ser un poco más creativos y a buscar soluciones que en otros países también ya se están dando. Yo quería interrumpirlo por lo siguiente. Chile es un país donde la participación política muchas veces impide tomar medidas concretas. No solo Chile, también en otras naciones. ¿Hay consenso, teniendo en cuenta la gravedad de este problema, hay consenso político en el país más allá de las fronteras de los partidos para encontrar una solución común con sentido de país? Justamente yo creo que, así como el tema del agua, ¿no es cierto?, hay otros temas también que necesitan, digamos, de un compromiso de país y de largo plazo. Porque resulta, digamos, por ejemplo, hacer un embalse, un tema, digamos, en que nosotros, digamos, en el caso de Ñugul, estamos hace 80 años solicitando un embalse que efectivamente ahora ya se solicitó, se va a construir, pero de aquí que se construye, ¿no es cierto?, y realmente podamos utilizar esa agua pasan 8 años. Entonces, hay que proyectarse en el largo plazo, digamos, para poder, ¿no es cierto?, solucionar estos problemas y tiene que haber un compromiso país. Ahora, yo quiero también destacar, ¿no es cierto?, que diferentes gobiernos han tenido, ¿no es cierto?, hay un programa, digamos, en el cual se subside en parte, ¿no es cierto?, la instalación de estos equipos, digamos, de tecnificación y ha sido tan exitoso en la cual el gobierno ha puesto, ¿no es cierto?, o el Estado alrededor de un 50% y alrededor de un 50% de los boneros particulares, ¿no es cierto?, y en el caso de los pequeños agricultores prácticamente en un 90, 95% lo apoya el Estado para utilizar estos sistemas de riego, digamos, que son altamente útiles y eficientes. Y el Parlamento, digamos, lo ha visto, digamos, que la eficiencia y la utilización ha sido tan buena que año a año ha ido aumentando el presupuesto a nivel nacional para este programa, digamos, de tecnificación de riego. Así que, por ese lado, yo creo que ha sido súper útil y ha sido, en realidad, recibido a todo nivel, pero muchas veces la parte urbana a lo mejor no conoce, pero creemos, digamos, que esto ha llevado, digamos, a aumentar los rendimientos, por otro lado, la mejor utilización del agua, que ha llevado, ¿no es cierto?, a aumentar la productividad general del sector agrícola, digamos, y desde la hortofrutícula como los cultivos industriales. Oscar, Alfredo ha hablado de los años que han esperado por el embalse, nos mencionaba también que hace años, hace décadas, que se está hablando de este tema, pero ¿será reversible este cambio climático que se viene llevando hace años? ¿Están en nuestras manos de las empresas, de los gobiernos, de las personas comunes y corrientes que hacen uso, muchas veces indiscriminado, del recurso hídrico? Bueno, la ciencia, a través de las conferencias internacionales, nos indica de que este proceso va a ser cada vez más agudo. Ya, pero yo, aprovechándome de esta pregunta, quisiera centrarme en algo muy importante que Pablo alcanzó a indicar, que Chile ya adolece de unas falencias gravísimas, si hacemos comparaciones ya con los países de la OCDE, por ejemplo, ya con otros países de Latinoamérica, Chile carece de una institucionalidad del agua para hacer frente a esta problemática. El problema es serio. Chile no tiene ya algo que es esencial para hacer un buen uso del agua. La gestión de cuenca hidrográfica, sobre todo en un país con el territorio que tenemos. Es el único país en Latinoamérica que carece de este instrumento, que es un instrumento, digamos, ya que en otros países ya lleva décadas de uso. Hacer embalse ya es una cuestión muy puntual. El problema es ya qué es lo que hago yo en una cuenca A, qué es lo que hago en una cuenca B, porque son todas diferentes. Entonces, aquí viene ya la otra falencia chilena, que es su inversión en investigación científica. En la OCDE ocupa el último lugar. Y si lo comparamos con lo que invertimos respecto al PIB, 0,03% de la inversión en investigación. Para tomar decisiones, desarrollar proyectos, sobre todo en un área muy compleja, cual es la gestión de los recursos híricos, se requiere información científica. Y tenemos muy poca información científica. Una de las cuencas más conocidas en Chile es la cuenca del Bío Bío. Pero ustedes saben por qué. Porque tuvimos apoyo internacional al respecto. Hay cuencas donde la información es mínima y nula. El problema, por ejemplo, agua y energía son dos cosas que van de la mano. Una parte importante, una razón importante, por qué el proyecto Iraicense cayó, fundamentalmente porque prácticamente no había información científica que avalara, digamos, las evaluaciones de impacto ambiental, los efectos de esos proyectos. Entonces, Alfredo indicaba en la introducción, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, hay cosas estructurales que Chile debe, indudablemente, resolver muy pronto. Y eso, indudablemente, se hace con acuerdos políticos. Y en los acuerdos políticos viene el problema de los derechos de propiedad del agua. Un tema, indudablemente, que hoy día representa el nudo gordiano de la gestión del agua en el país. Si no resolvemos eso, que es una decisión política, si no nos ponemos de acuerdo como país, hacer embalse, hacer medidas, digamos, para resolver problemas puntuales, no va a resolver el problema global que representa el cambio climático. Pablo, ¿por qué se ha perdido tanto tiempo, entonces, esto? ¿No había conciencia con respecto al cambio climático? Si sabemos que esto venía de todas maneras y que se está desarrollando y cada vez va a ser peor. ¿Se han quedado dormidos los gobiernos para resolver este problema? Estamos hablando no de un gobierno determinado, sino que en general. ¿El Estado no ha actuado con la urgencia que tiene que actuar frente a este tipo de materias? Efectivamente, durante décadas, Chile se vanaglorió de que era un país con recursos hídricos ilimitados. Nos jactábamos incluso de otros países y de nosotros teníamos agua para regalar incluso y hoy día se bota el agua y se sigue botando. Significó que aquí hubo un déficit estructural enorme como país, pero también un déficit en la institucionalidad enorme. Quedamos estancados en los últimos 60 años. Hubo una época, el siglo pasado, en Chile, que se generaron muchos embalses, muchos embalses para ir avanzando en lo que la mirada de país en esa época era en el desarrollo hidroeléctrico, pero también en embalsar para ir desarrollando el país en la medida de un crecimiento incipiente. Pero no se dio cuenta, Chile precisamente del cambio climático, no se dio en cuenta los políticos. Estoy hablando de los políticos como país, de lo que venían diciendo los científicos durante los últimos 30 años, que el cambio climático ya había llegado y llegó para quedarse. Hoy día ese discurso es una frase cliché, pero es una frase bastante compleja y grave. Entonces, ahora en los últimos 5 o 10 años, recién Chile tomó una conciencia como país. Este no es un tema de carácter político, no es un tema de que cada gobierno implemente algo y por ser oposición se da en contra, sino que es un tema de asumir la conciencia de que si no hacemos algo como país, y lo que tenemos que hacer ahora, a mediano y largo plazo, no lo asumimos realmente, se va a producir un desastre. Entonces, Chile está dentro de los 30 países que se van a ver más afectados por el cambio climático en materia de recursos hídricos. Ariel, ¿qué pasa con la normatía? Tenemos un código de agua que rige 1981, se contrapone quizás un poco porque lo deja en manos de privados. ¿A la disposición de la ONU que desde el 2002 quiere que el agua es un derecho humano? Bueno, efectivamente, y eso un poco respondiendo a la pregunta anterior en torno a si existe o no voluntad política de generar un cambio, tuvimos que esperar la peor sequía en los últimos 500 años en nuestro país para poder darnos cuenta que efectivamente teníamos que modificar no solo la institucionalidad, sino que además las normas. Hoy día los derechos de agua se entregan en nuestro país a perpetuidad y no se consulta respecto de... O sea, regalan en algunos casos. O sea, se entregan a perpetuidad. Esto es, se entrega un derecho de agua y eso es para siempre. Eso ha dado paso a la especulación de la tenencia de los derechos de agua y pese a que hoy día ya la propia normativa establece que el agua es un bien nacional de uso público, lo cierto es que hay problemas en el mercado y en la transacción de los derechos de agua. Eso hoy día, por ejemplo, implica que haya comunidades que estén impedidas de inscribir los derechos de agua para poder hacer uso incluso en el ámbito del agua potable, en los campos del agua potable rural. Entonces, hoy día hay un proyecto de ley que está en el seno del Congreso y que tiene que ver precisamente con modificar este cuerpo legal y existe hoy día voluntad. Ya pasó la primera comisión de recursos hídricos y de certificación, hoy día está en la comisión de agricultura y establece cambios sustantivos en términos de que los derechos de agua no pueden ser entregados a perpetuidad, tiene que establecerse un plazo. Habría que agregar a eso que estos proyectos no van a instalarse de la noche a la mañana. Esto es todavía un largo proceso, es decir, el país todavía tiene en ese sentido muchos años de déficit en materia de medidas a tomar. Pero la realidad está ahí. El año pasado es uno de los más secos que se han tenido aquí o con menos lluvia que se ha tenido aquí en esta región. Eso por un lado. Por el otro lado, resulta que los calores aumentan, hay liberaciones de energía, las tormentas vienen una y otra vez. ¿Qué significa esto? Pensaba en el tiempo, además de este tiempo en el cual no se va a disponer de los embalses, no se va a disponer. ¿Qué consecuencias va a tener para los campesinos, para sus cosechas, para sus siembras y para los animales del campo? Bueno, creemos que una cosa que es esencial es una mejor utilización del recurso, por un lado, y adaptar, ¿no es cierto?, cultivos también a estos nuevos sistemas de sequía o al cambio de las precipitaciones que vienen. De hecho, digamos, en el caso de acá, prácticamente ya se ve que, por ejemplo, la viticultura está tratándose al sur, de que muchos cultivos fuertofrutículos que ahora entienden en la zona central, también se están corriendo especialmente a la cuenca del Bío Bío. Entonces, se van adaptando, digamos, nuevos cultivos, ¿no es cierto?, o a los cultivos, digamos, que son más al norte, a esta zona. Pero, por otro lado, digamos, quería un poquito volver atrás, digamos, un tema, digamos, que nos toca, en que el agua es de uso público, pero de uso público en el río, ¿no es cierto?, y los ancestros, digamos, los agricultores de hace 100 o 150 o 200 años, han canalizado ellos, o sea, de forma particular, han hecho los canales, ¿no es cierto?, y han hecho la distribución de esta agua hasta sus predios, en la cual se les ha otorgado el derecho de uso. El agua nunca ha sido, digamos, de los agricultores. Los derechos de uso del agua solamente han sido, en este caso, agricultores u otros, digamos, puede ser la energía también. Entonces, creemos, digamos, de que ahora la distribución, ¿no es cierto?, de esta misma, de esta agua se hace a costa, digamos, de juntas de vigilancia o juntas de agricultores que se juntan, para ellos hacer su propia distribución, que es bastante eficiente. Entonces, creemos, digamos, de que toda esta forma de distribución que se hace en proporcional a las acciones, a la superficie que tienen los agricultores, por un lado, y la cantidad de agua disponible que había, se hace, diría, sin mayor litigio y sin mayor problema, por el 99% de los casos. Por eso creemos que el sistema que se ha utilizado ha sido muy eficiente hasta el momento. Y creemos, digamos, de que el agua, el derecho de uso, debe estar ligado, ¿no es cierto?, a la tierra, al uso. No como en este momento que está separado, ¿no es cierto?, son dos propiedades diferentes, el agua y la tierra. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, la gente... Ahora, nosotros no es que sea gratis, nosotros tenemos... Hay que pagar por la mantención, por la distribución, y más encima, los derechos, las contribuciones que paga un agricultor, ¿no es cierto?, por tener agua, son tres veces más que el que no tiene agua. Por lo tanto, cada forma trimestral se está cancelando al Estado, ¿no es cierto?, por el derecho de uso, no es que sea gratis. Voy a insistir de otra manera, perdone. Tenemos medidas que tomar que son a largo plazo, que van a dar resultados a largo plazo. Tenemos una situación real que es dramática en muchas situaciones. Hay adaptación de cultivos del centro al sur, de acuerdo, todo eso, pero todo eso son cuestiones que van a dar resultados a largo plazo, que necesitan tiempo. Ahora, entre tanto, el país vive, don Oscar, una situación bastante complicada, porque como que se acabó el tiempo. ¿Qué había que hacer para que todo el mundo entendiera esto, y para que las medidas se agilizaran, y para que el país entendiera un nuevo camino en materia de agua y de medio ambiente? Es justamente, nosotros pensamos que impulsar la gestión de la cuenca va a facilitar que todos los usuarios puedan hacer uso de ella sin tener que transgredir, digamos, los derechos de otros. Ese es el problema. El recurso agua, ¿no es cierto?, funciona naturalmente dentro de una cuenca hidrográfica a través del ciclo hidrológico. Y uno no puede separar ya el agua que usa el agricultor con el agua que usa el industrial, con el agua que usa ya el que hace turismo a través del agua. Es todo, es todo, ya es un elemento que tiene multiusos. Esa variedad de diversos usos implica que hay que integrar esos usos de una manera. Y eso se hace con algo que se hace en el mundo desde hace mucho tiempo. Y en Chile no se ha podido hacer justamente por los problemas de la institucionalidad que nosotros tenemos hoy día. Y cuando tú me planteas, ¿qué es lo que es lo urgente? Lo urgente es justamente ir a la institucionalidad, a la reforma de la institucionalidad que hoy día tenemos. Por último, lo que les quiero decir, si uno se lee el primer párrafo de la directiva del agua de la comunidad europea, es decir, de todos los países europeos, ¿qué es lo que empieza a decir? El agua es un bien de uso público y su gestión se debe hacer a través de la gestión de cuenca integrada. Y eso lo hacen todos los países europeos. Y Brasil, que tiene una legislación del agua, yo diría, de primer nivel, ya lo estamos siempre comparando. Yo creo que eso es esencial. Una medida urgente que hay que tomar es esa. Va de la mano también lo que decía Óscar antes, de cómo se ha usado el territorio. Sabemos que acá, por la región del Bidoío, hay una gran plantación forestal, ¿cierto? Se van cambiando los cursos de las aguas, se suman también los grandes incendios forestales que sufrimos año a año. ¿Todo esto también va propiciando la sequía, los avances, la destertificación? Cuando nosotros somos capaces de recorrer los sectores rurales, la gente permanentemente nos dice que la falta de agua se debe no solo a la mayor temperatura, la disminución de la escorrentía, sino que también, de alguna u otra manera, lo vinculan con el terremoto y las plantaciones forestales. Pero frente a ese escenario, cuando nosotros analizamos en perspectiva lo que hay que hacer ahora, que son medidas urgentes, las personas que viven a los sectores rurales, que son más de 200.000 personas en la región del Bidoío, necesitan un suministro permanente. Y para eso hemos destinado camiones al Jive de manera permanente. La solución de corto plazo también que hemos destinado ha sido una fuerte inversión pública en esta materia. El gobierno escuchó la solicitud de los 54 alcaldes de la región del Bidoío, quienes solicitaron mayor inversión y celeridad en los proyectos de agua potable rural. Entonces, para poner un esquema, la mayoría de la gente, cerca del 90% de la región, hoy día vive en la ciudad y recibe el agua, abre la llave y la recibe. Bueno, el resto de la gente tiene que acarrear el agua en balde y ha visto cómo se secan sus pozos, que muchas veces son muy precarios, o le hice llanamente el cuerpo de agua o la vertiente, definitivamente se secó. Bueno, antes el Ministerio de Obras Públicas construía en promedio, antes del año 2014, entre tres y cuatro sistemas comunitarios de agua. ¿Y por qué damos cuenta de sistemas comunitarios? El propio Banco Mundial lo reconoce como parte del capital social en Chile, como personas individuales, parceleros, propietarios de un campo o de una parcela rural, se juntan en un comité. Pueden ser 300, 400 familias. Y esas familias, de manera comunitaria, reciben una inversión pública y construyen una torre, un estanque y un sistema que distribuye el agua. Es como una empresa sanitaria, pero pequeña, a menor escala. Bueno, esas pequeñas empresas chicas o cooperativas cobran solo por el uso del agua permanente en los sistemas. Y si antes en Chile se construían, antes del 2014, se construían entre tres y cuatro sistemas, bueno, hoy día, con mucho esfuerzo, se ha logrado construir entre 10 y 12 a partir del año 2014. Hoy día ya hay en ejecución 14 sistemas de estos a nivel regional, donde el que tiene una menor cobertura es en torno a las 800 personas. Entonces, si continuamos con este proceso, si continuamos con este proyecto, la verdad es que no parece tan imposible poder aumentar la cobertura del agua potable rural en los sectores que están más alejados del centro. Eso en cifra representa, en cuatro años, a través de un convenio de programación entre los recursos sectoriales del MOP, más los recursos regionales, porque ahí hay que reconocer el rol del gobierno regional, en esta región, a diferencia incluso de otra, hemos sido capaces de vincular los recursos en agua potable rural y construir, pasar de 3 a 4 a 10 por cada año. Y es una inversión que, por decirlo de la siguiente manera, mira, el gobierno regional tiene cerca de 100 mil millones de pesos anuales. Bueno, nosotros vamos a invertir 50 mil millones de pesos en los próximos cuatro años a partir del año pasado. Esto es, la mitad del presupuesto regional de un solo año se va a distribuir durante estos próximos cuatro años dando solución a cerca de 40 mil personas en la región. Y eso es algo revolucionario. Igual, el agua, la poca agua se pierde, se decía el doctor recién, que termina en el mar, muchas que hagan parte de esa agua. Por otro lado, tenemos una realidad concreta en la región. Hay dos importantes cuencas hidrográficas, el Bio Bio y el Itata. ¿Qué ha pasado con estos ríos? Resulta que, me cuentan, que desgraciadamente se han vuelto débiles y han disminuido su caudal de una manera inmensa. ¿A qué se debe? ¿Qué pasa? Tienen que haber razones, aparte del cambio climático. A ver, los análisis que se han hecho como gobierno en general es que no solamente nos detuvimos en una de las variantes que es el cambio climático, sino que también en el aumento poblacional que tiene la explosión demográfica del país, pero también en el requerimiento de la mayor superficie de riego cultivada. Lo que demanda una mayor necesidad de recursos hídricos que se tienen que distribuir en un sistema. Hoy día, Chile, tenemos solamente un 50% de todo el sistema de riego tecnificado. Nos queda la otra mitad. Aumentar la eficiencia, la tecnificación del riego permite disminuir en un 30%, ¿cierto? En un 30% esa brecha de desigualdad que existe entre el cambio climático, la sequía y las necesidades del riego. En ese contexto, tenemos nosotros dos cuencas, pero como decía Oscar, no solamente pasa aquí en las cuencas de Itata o de Bío Bío, esta disminución, que efectivamente ha disminuido, ha disminuido mucho la lluvia. Estamos hablando que el río Ñuble, una de las cuencas bastante grandes en el país, que tiene una cantidad de 100.000 metros cubos por segundo, bajó a 20.000 promedio. Casi un quinto de las capacidades. Y con ese quinto, hace 40 años atrás, ¿cuánto regábamos? Es decir, hay una dicotomía entre el aumento poblacional, el aumento de los cultivos, las necesidades, y también el cambio climático. O sea, no solamente esta casez hiria se produce por el cambio climático, sino por otros dos factores que tampoco hemos visto mucho con el país. Pero hay mucha gente que dice que también el sistema de producción y el lucro de determinadas empresas agrícolas han contribuido a crear una situación bastante complicada. Por ejemplo, cuando se habla de las forestales, no del agricultor en sí. ¿Qué hay detrás de eso? Es esa forma, o mejor, más claro todavía, Oscar. ¿Han influido decisivamente las forestales, que son empresas nacionales y multinacionales, en agravar la situación que nos crea el cambio climático? Dependiendo del territorio. Indudablemente, la región del Biodío, indudablemente, que concentra ya el 80% de las plantaciones forestales, digamos, del país. Indudablemente, que hay una relación ya entre el déficit hídrico y las plantaciones, porque son las dos especies que son especies introducidas. El pino y el eucalipto son muy demandantes de agua. Ya el proceso de evapotranspiraciones ya es muy enérgico. Entonces, se evapora mucha agua. Y eso hace de que ya baje ya la superficie de las napas subterráneas. Entonces, se genera ese efecto. Y eso es cierto. Un ejemplo de eso, pero dramático, es la cuenca del río Andalien. Ya donde... Nosotros tenemos estudios en los cuales, indudablemente, donde están las comunas más forestadas, indudablemente, en donde la generación de los déficits se hace más evidente. Eso no... Hay una tremenda discusión al respecto. También hay que indicar que es la actividad económica más relevante de la región, ya que genera una cantidad de empleo. Así porque estos análisis, no solamente hay que hacerlo ya en función de un solo elemento de referencia, sino que hay que tener en cuenta todos los otros elementos. ¿Ya? Entonces, pero yo vuelvo a insistir, lo dije en la introducción, nosotros hemos utilizado muy mal ya, muy mal el territorio. Gonzalo, tú debes considerar que tenemos la población concentrada y ya en Santiago casi el 40% de la población chilena, ya después está la región de Vivío, Valparaíso y algo en Antofagasta. El resto del territorio, esa es otra, indudablemente, ya, cosa que hemos hecho muy mal. Yo, desgraciadamente, Pedro Valdivia no sabía nada del cambio climático, ya, pero si hubiese sabido no hubiera creado, no hubiera, este, este, fundado, la capital en Santiago la hubiera fundado o en Concepción o en Puerto Montt y allí eso hubiera producido, digamos, una distribución de la población urbana seguramente mucho mejor de la que tenemos hoy día. Pero, ¿qué se está haciendo respecto a la concentración urbana que tenemos hoy día? Nada, pero absolutamente nada. Todo el mundo se está yendo a Santiago por el problema, digamos, de los empleos, etc. Eso está muy fuerte ligado, digamos, al problema del agua. ¿Para qué hablamos del problema de las necesidades energéticas del país? ¿Ya? El tema energético y algún soporte tiene que ser por razones, digamos, de ingeniería, digamos, de producción energética la generación hidroeléctrica, ya, que es un gran patrimonio que Chile tiene. Pero tiene el problema también de lo que plantaba Ariel respecto a las competencias que hay entre usuarios y usuarios y esas competencias con conflictos que no se han resuelto en medio siglo. El problema del AJA que ha planteado tiene casi 50 años que no se ha podido resolver porque cuando se hizo ese convenio las dos instituciones que firmaron ese convenio eran públicas. Hoy día, digamos, el sector hidroeléctrico es netamente privado. Entonces, ahí está el problema. Entonces, cuando yo hablo que la piedra, digamos, columnar de la solución que tú estás planteando está por hacer lo que hacen los otros países, gestión integrada de cuencas aerográficas y en función de eso, digamos, hacer la cualificación de los territorios a través de las cuencas aerográficas. Yo estoy esperando, digamos, la creación de la región de Ñuble, y lo digo yo, yo como penquista no estoy de acuerdo en absoluto con eso porque no le veo capacidad de sustentación a esa región. Se siguen cometiendo errores. Se siguen cometiendo errores porque, insisto, ya el territorio no es abordado globalmente como se debe hacer una planificación. Y seguimos teniendo medidas paliativas solamente, pozos profundos, distribución en camiones aljides. ¿Cuáles son las soluciones definitivas que esperan los agricultores en el tema hídrico? Bueno, la vez que han venido expertos, digamos, de otros países, dicen que no tienen agua y no pueden creer cómo corre el agua hacia el mar. Tenemos que pensar que más del 70% del agua se pierde en el mar. Por lo tanto, yo creo que una forma lógica es hacer una serie de embalses para embalsar y generar electricidad que la hidroeléctrica no contamina. Es una de las no contaminan y es la más barata. Entonces, creemos que esas cosas van muy ligadas siempre y cuando, no es cierto, no pasa como pasó en el Laja, pero en el Laja lo que pasó cuando se firmó el convenio se le dio una cantidad fija de agua a extraer y no se vislumbró que con el tiempo lo que está pasando es que la cantidad de agua que ingresaba a la laguna en el Laja empezó a disminuir y como sacaban la misma cantidad fija, por supuesto que el espejo empezó a bajar y ese es el problema que se creó. Entonces, hay que radicuar ese contrato que había y que solamente pueden extraer el agua que entra a la laguna en el Laja y eso no está pasando. Esa famosa frase que no sé quién es el mentor de que el agua ya de los ríos se pierde en el mar. Por favor, cuidado con eso. Otra de las riquezas del país está la productividad biológica del mar costero. Hay una cantidad de población que al igual que los agricultores que están ya en el Valle Central o en la pre-cordina viera, requieren también que sus ecosistemas se mantengan productivos. El agua de los ríos es un aporte importantísimo de nutrientes a la zona costera marina y los peces y a los mariscos, todo lo que se produce ahí en una parte importante depende del agua que llega de los ríos. Los ríos, los sistemas hidrográficos continentales y el área costera son dos ecosistemas totalmente integrados. Ahora, cuando uno construye embalses, ¿cómo vamos a manejar esos embalses? Uno los puede construir, pero hay que tener mucho cuidado de que los flujos, el ritmo de los flujos que llegan al mar, porque cada especie en el mar depende ya al igual que los que viven en la zona terrestre de cómo se comporta su sistema a lo largo del año. Entonces, el mar sabe que en invierno le llega mucha agua y que en verano le llega menos agua y los organismos están aclimatados a eso. Entonces, cuando uno pierde ese ciclo, digamos, se genera un tremendo problema a nivel ecológico en los sistemas marino-costeros. Cuidado con eso. Miren que el caso de la represa de Azuán ya quiso perder una cantidad de pesquería en el Mediterráneo, empobreció prácticamente a todos los países africanos que estaban producto de esta construcción. Vamos ya camino al final del programa y se me ocurre preguntarle a Pablo algo para ver si nos vamos con bastante optimismo de esta conversación. Porque hace más de 50 años Chile sabía que iba a ser uno de los países más afectados por el cambio climático. Y en esta conversación nos damos cuenta que todavía estamos en pañales en materia de tomar medidas para hacer cambios. ¿Tenemos que esperar otros 50 años para llegar a pensar lo mismo? No, en lo absoluto y quiero un poco aclarar un tema de que el trabajo por gestión por cuencas. La Comisión Nacional de Riego que es el organismo especializado en materia de riego de la Ministeria de Agricultura precisamente cambió la estructura de trabajo porque antiguamente se trabajaba de acuerdo a la visión política administrativa del país. Y eso ha sido un error garrafal. Se está precisamente trabajando por cuenca. En Chile existen más de 100 cuencas y estamos generando un plan de gestión de riego por cuenca donde precisamente incluso la Universidad de Concepción está desarrollando un plan de gestión de la cuenca de Litata y otra consultora de la del bio-bio-bio a fin de hacer un levantamiento de las necesidades en materia de riego de cada una de las cuencas y en ese sentido estamos rectificando en forma inmediata el rumbo. Estamos tomando las medidas. Se ha aumentado la inversión en riego y se ha duplicado en los últimos dos años se ha duplicado la inversión en riego. En la región del bio-bio que estamos a más de 400 kilómetros de la ciudad de Santiago la Comisión Nacional de Riego inyectó a recursos en los últimos 3-4 años cercano a los 10 millones de dólares 6 mil millones de pesos el año 2015 ¿Y los resultados de esa política? No, voy a otra cosa el año pasado invertimos 12 mil millones duplicamos la inversión en un solo año ¿Entonces llegamos a los agricultores más pequeños? Creamos unidades especializadas para la pequeña agricultura y pueblos originarios que es la agricultura que ha estado siempre abandonada que no podía recurrir a ningún medio desde el punto de vista financiero pero también tecnológico estamos abarcando un segmento de la población que nunca antes había sido abarcado en los últimos 30-40 años estamos trabajando en una modificación de la institucionalidad en Chile es uno de los pocos países que los derechos de aprovechamiento de agua son administrados en forma exclusiva y excluyenta por privados y que no pertenecen a la realidad práctica empírica al Estado a nivel mundial en los países desarrollados todas las cuencas y el desarrollo en materia de recursos hídricos por cuencas lo hace y lo planifica el Estado porque las aguas pertenecen como un bien nacional de uso público a todos los habitantes de la nación buen punto para terminar esta conversación realmente si el Estado en representación de todos nosotros los chilenos pudiera actuar con más celeridad y con una política de acuerdo con los intereses de la mayoría y no solo de algunos sin duda que la realidad sería hoy completamente diferente pero para eso todavía falta mucho mucho camino por recorrer es esperar que no pasen de nuevo 50 años medio siglo esperando para solucionar problemas gracias por acompañarnos gracias por estar con nosotros muchas gracias